Queríamos desde la Agencia Córdoba Joven en representación del Gobierno de Córdoba en conjunto con la Subsecretaría de Juventud del Municipio de Río Cuarto queríamos venir a acompañar y a saludar a las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto especialmente la Secretaría de Extensión y Secretaría Académica de la Universidad por estas hermosas jornadas de puertas abiertas que ya tienen varios años en la ciudad que son toda una tradición. Hace un tiempo ya que nos hemos reunido con los representantes de la Universidad para estar siendo parte de esta jornada de puertas abiertas y es por esto que hace unos 15 días en la Plaza Roca estuvimos organizando provincia, municipio y universidad, las pre-JUPA como previas a la jornada de puertas abiertas en donde hicimos una expo académica en la Plaza Roca de la ciudad de Río Cuarto donde la universidad mostró su oferta académica y algunos proyectos científicos que realizan los propios alumnos de la universidad y nosotros como Agencia Coro Joven y Subsecretaria Juventud de Río Cuarto estuvimos mostrando nuestro programa y nuestro programa de vinculación con la universidad. Además de estas actividades de pre-JUPA y JUPA ¿queda abierta la posibilidad de otras actividades que se realizarán conjuntamente? Sí, por supuesto. Esa es la idea de estar trabajando con una articulación plena no solo acompañar las actividades que realiza una y otra área sino realizar algunas actividades en conjunto pensando en los jóvenes de Río Cuarto, en los jóvenes de la región considerando que esta es una universidad nacional, pública, gratuita una de las más importantes del interior del país a la cual se acercan muchísimos jóvenes no solo de la provincia de Córdoba sino de otras provincias y todo lo que nosotros podamos hacer como gobierno de Córdoba para acompañar a esta universidad para acompañar a los jóvenes en este proyecto de vida que es estudiar en nuestra universidad vamos a estar ahí colaborando, por supuesto.